¿Quién no recuerda el personaje de Martina, peleando con su prima, la nena, T, una familia de 10, una de las series de comedia más exitosas de la pantalla chica? ¿Quién no recuerda el personaje de Martina? Era interpretado por la joven actriz Mariana Botas quien recientemente ha impactado al compartir una fotografía en traje de baño desde el puerto de Acapulco, Guerrero. En su perfil de Instagram, Mariana Botas compartió la imagen con el mensaje, deja que la luz te sorprenda. En cuestión de horas, la publicación consiguió casi 15.000 likes y cientos de mensajes, donde sus fieles admiradores señalaron lo guapa y sensual que se veía. ¿Qué guapa te ves, hermosa y linda, estás perfecta Mariana, qué hermosa mujer, luces espectacular, más fotos así porfa, uno güeniña tan más guapa, además de talentosa, eres muy sexy, fueron algunos de los mensajes que recibió Mariana Botas. Es común que la actriz Mariana Botas comparta fotografías en poca ropa en su perfil personal, donde demuestra que cuida su figura gracias a tratamientos estéticos, pero sobre todo a su régimen alimenticio y a sus arduas rutinas en el gimnasio. Te comparto otras de las publicaciones de Mariana Botas luciendo cuerpazo en traje de baño. En esta nota, redes sociales Mariana Botas. En esta nota, redes sociales Mariana Botas.